bienvenidos nuevamente a la whiskada esta vez no vamos a hablar de whisky vamos a hablar de el coquito esa bebida tradicional que se prepara por lo general en navidad aunque todo el año la tenemos y porque voy a hablarles del coquito porque recientemente hice un vídeo de un cóctel de coquito con whisky y indique que iba a hablarles sobre el poquito y cómo lo hacemos aquí en la whiskada pero antes de eso un poquito de historia el doctor cruz ortiz cuadra profesor de la universidad de puerto rico en una entrevista a un periódico local indicó que es muy difícil determinar cuándo se hizo por primera vez esta bebida este profesor es experto en comida puertorriqueña y él indica que después de la invasión estadounidense en 1898 comienzan a llegar a puertos ricos importadores y comerciantes de productos de leche evaporada y condensada él indica que buscando verla en los libros de recetas encontró una bebida bastante para así parecida que se encuentra en los eeuu que se está allá también en navidad y se llama el ecno el ecno es bien diferente al coquito porque el ecno lleva huevo y en ocasiones no lleva coco y nuestra bebida así aunque hay variedades de escuela así que si ustedes allá en eeuu piensan que el ecno es coquito puertorriqueño se equivocaron no es así esta bebida requiere refrigeración tanto el ecno como el coquito y lógicamente el poder adquisitivo de la gente alineada para ese tiempo de adquirir una bebida pero era mucho mayor que nosotros los mortales y los pobres así que para ese tiempo pues hacer esta bebida no era tan fácil porque ya los tres o cuatro días se se dañaba verdad el contrario pues a los que tenías nevera pues solía perdurar un poquito más pero en también hay una parte de la historia que dice que en 1797 un naturalista francés visitó la isla andré pierre de drou y participó de una fiesta puertorriqueña en fajardo y él habla en un escrito de un licor de color blanco semejante al gusto de la leche azucarada lógicamente por otra parte verdad nuestros campesinos que siempre se la han ingeniado gente humilde trabajadora en las centrales azucareras de la isla durante siglos ellos hacían ron de coco hacían roncaña o pitorro que en otro vídeo tal vez hable un poquito más sobre la elaboración del pitorro pero quiero dejarlos en la descripción del vídeo dos vídeos de youtube que encontré que abrazo que habla sobre esta bebida este este pitorro este roncaña como se elabora como se hace de manera clandestina pero también de manera legal se presume también que a este licor de melado de caña y de alcohol al añadirle leche de coco con el ron de coco y demás pues era fácil elaborarlo y degustarlo en las fiestas así que también encontré buscando sobre el coquito que se oficializó en el año 2018 la celebración del día nacional del coquito y esto ocurre el 21 de diciembre de cada año esta iniciativa fue desarrollada por la destinería serrayés empresa puertorriqueña que produce el ron don cu diferentes variedades de coquito pues si pueden comentarnos verdad este ustedes qué tipo de coquito han tomado porque lo hay miren de nutella de pistachos de fresa de turrón de almendras lo hacen con ron blanco lo hacen con ron oro lo hacen con whisky lo hacen con caña así que la variedad de esos infinitas así que comenta me qué tipo de coquito ha tomado así como diferente pero vamos a la elaboración como lo hacemos mire aquí tengo diferentes marcas verdad no me suscribo a ninguna siempre hay sus preferencias eso yo se lo dejo a ustedes los expertos pero nosotros utilizamos crema de coco leche evaporada leche de coco y leche condensada una lata de cada uno le echamos una cucharadita de canela un extracto una cucharadita de extracto de vainilla hay gente que le echa una pizca de nuez moscada un té de especias que le voy a decir ahora como preparamos el té de especias que llevo una taza y una taza o una y media taza de ron ya sea ron oro ron blanco hay gente que le echa una cuarta taza de amaretto para el de otro gusto una taza de whisky o sea realmente hay variedades pero nosotros en la ubicada cuando hicimos el vídeo lo hicimos sin ron porque también se puede hacer de esa forma y añadimos el whisky poco a poco a nuestro gusto ya sea una once una once y media dependiendo dependiendo del paladar que usted tenga verdad y cuánto usted quiere sentir ese punch a licor así que todo esto se mete en una licuadora se mezcla y se refrigera verdad porque es una bebida que se sirve fría puede durar semanas meses verdad porque dependiendo de la consistencia y que no se le haya ido la luz con frecuencia antes de servirlo siempre se menea un poco porque la canela permanece en la parte de abajo así que ya mismo voy a servir este que preparé para poderlo ver y hablando de este de espesa pues mira el té de especias lleva dos o tres estrellas de anís de 8 a 10 clavos de olor 3 a 4 palitos de canela hay gente que le echa media raíz de jengibre rallado hay gente que lo hace sin jengibre lógicamente saben que el jengibre le va a dar un toque picante también y todo esto lo echan en una taza y media de agua para finalmente verla como media taza de agua se evapora y terminamos con una taza así que volviendo a la receta pues llevaría una lata de cada uno de los productos que indique con una taza de este té de especias y el ron a gusto si usted lo prefiere o no la gente espero que disfruten de esta navidad preparando su poquito estilo la wiscada en la descripción del vídeo voy a dejar como lo preparamos verdad toda esta receta y mire gente siempre es bueno adornarlo y tomarlo más así que feliz navidad para todos 2 3 2 2 2 2 2 2 2